esto es un nuevo ASMR espero que los disfrute aunque tiene un poquito de gritos ok te recomiendo no usar un volumen máximo no usar un volumen máximo bueno estoy comiendo quesadillas y pues con verdurita y pues hace merreno bueno ¡Gracias! Bueno, ahorita, eso es lo que sería el final ¡Gracias! 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 Mi hermano se fue a Wasabi y pues se fue a a Mazatlán se fue a Mazatlán y pues y pues yo estoy usando su su compu para streamear a Celeste Mazatlán ese es un buen hermano bueno, no tan bueno la verdad pero igual si hago lo que él me dice ya lo hago bueno, estoy pobre porque me alojaste en oro bueno, igual no tenía tanto pero 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 bueno mi primo digan está acá y pues acabo de venir de mi abuela donde está mi primo y pues le dije y pues que si quería jugar y pues cuando viniera a la casa y pues ya 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 regresó pero está cenando y pues no quiere que despierte a su a mi a su bueno, a mi prima y a como mi sobrino ya que mi papá es es padrastro de la de la mamá de mi de mi sobrino pero bueno de mi sobrino como hermanastro como nada más herman no eso como como es es que es que no me acuerdo con nombre primo hermano o algo así o cual listo ¿Qué es eso? estoy intentando hacer algo inaudible, pero no me sale la verdad tengo un montón de trigo y pues, tengo que agarrarlo, no? bueno, ahora vamos a vamos a pues agarrar todo lo que tengo acá abajito bueno, acá pueden ver lo que estoy agarrando lo que estoy consiguiendo y pues es muchísimo la verdad ahorita les enseño lo que conseguí ahí ya no hay ahora sí hay que ir la mano se guardó otros huevos pero mi primo quiere jugar este así es que se va a dormir como a las 11 pues antes de que se dormiera quiero jugar con él esto es lo que conseguí esto es lo que conseguí primero me tengo que comer el el de mermela hay que ver lo que conseguí hay que ver lo que conseguí antes antes van a ver lo que conseguir hay que es demasiada masa y ahora subo el nivel ahora subo el nivel de cocina bueno ya cuando subía yo le cociné y listo 1700 van a ver el 70 a ver lo que conseguí es que no vi ah ah esto esto que bueno eh la verdad yo no, yo no, yo tengo repocante trufas tengo cero si tengo un coche pero wey ese coche es bien caro tengo que hacer todo lo que me pide tengo que hacer todo eso eso está bien caro hacerlo la verdad tengo re pocas cosas para que me diga ah donde está el coche donde está el puerquito está bajito, está bajito acá, acá está los dos no si no 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 sé dónde está el otro pero todo está aguacate no tengo nomás tengo un árbol de aguacate para que se imaginen nomás tengo un árbol de aguacate este también lo mismo que pide ah bueno tengo trufa trufa ah bueno igual me van a pedir como cinco para hacer eso no y luego que no es tan bueno eso lo que, lo que dije lo que, lo que, lo que puedo hacer con eso ah oh ah oh, eso es falta COMO TE PASTE perdón perdón, 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 perdón perdón, perdón perdón, perdón ya le había dicho que sí que había un poquito de gritos es que es que bueno igual es cachillo no me falta pero eh, yo me acostumbro a decirle aguacate ok, ok bueno bueno Tafo consigo muchísimo no se pa que sirve una una pesa ¿cuántos tengo? cien o no bueno cincuenta y seis a la peste y me los puedo comer y me los puedo comer peste, peste, peste no se pa que sirven la verdad no se pa que sirven no se pa que sirven eh pa que quiero un escudo de papel como tengo necesito espera que necesito hacer esto esto, esta cosa también me pide hacer pancakes pero pero no se como hacer los pancakes con masa no pero pero no 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 tengo ninguna no tengo para hacer pancakes ah no, no voy a gritar no voy a gritar mejor no a ver ah ok, ok, ok igual, igual vale necesito un pultero de palta si, palta si, palta y pues mucho, mucho mucho cactus vale hasta las semillas que parecen de sandía pero son de cactus ay no, 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 no perdón, perdón por por soplar no, no, no 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 que cada día voy a estudiar 3, 5 bloques o no, 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 no así, 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 así porque hace mucho que no vale, de tomate toda destruida la verdad toda destruida ¿qué? ¿cómo que se me acaba? bueno, ah no a ver cuántas tengo ya, ¿no te has comido la quesadilla, güey? te voy a madrear, ¿eh? ahora, por ese micrófono te están escuchando ¿quién es? los voy a madrear, hijos de su chingada, madre pero no sé con quién pero te están escuchando ¿quién es algo en tomar? ¿leches? agua natura por favor si vienes y me das un abrazo si eso 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 es algo en tomar ¿qué? ¿qué? si eso si eso si eso si eso Amor, sí. 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 Amor, sí.